Hace 15 años más o menos, cuando yo empecé a hacer entrevistas, estaba en las orquestas, digamos, de la invitación de la Marina Tanguera. Yo escuchaba esto, ¿no? Como que, porque eran todos valores. ¿Por qué no hay mujeres? Porque está la Quilombo. Por cuestiones de las relaciones afectivas. Y es maravilloso que no se tenían entre ellos. No sé. ¡Campilo! O sea, las orquestas que están solo constituidas por varones. No sé qué le dan, ¿no? No hay problema. Eso le dan paz. ¿Qué estamos haciendo para cambiar este sistema? Esto es bárbaro. Esta mesa es bárbaro. Este momento es bárbaro. Porque a mí me encantaría de donde están todos los hombres. Ahí, donde están todos los hombres y decirles, bueno, ¿qué es lo que piensan, supuestamente, de las mujeres? ¿Qué es lo que piensan de la diversidad? ¿Qué es lo que piensan? Miren, traje acá una compañera, una draga. Con los tacos y vaya bárbaro el tango. Y ahí... Ella, quiero hablar con vos. Rompamos esa estructura. Desafiemos ese lugar. Porque desde ahí vamos a construir algo mucho mejor. Que es empezar a cambiar la cultura social que tenemos arraigada de décadas. De décadas. De décadas. Nosotros creemos que de a poco, hace diez años esto no existía. Entonces, de a poco, cada vez más, vamos llegando a cada lugar. El grupo organizador del festival también hizo su propio proceso con respecto a la organización. Así que todos vamos creciendo de a poco. Vamos creciendo. Así que esto recién empieza. Ojalá podamos, en año próximo, hacer una apuesta más. Y durante el año encontrarnos en actividades solidarias que ustedes propongan. Así que, nuestro reconocimiento.